Entrevista especial del Rocky Valdés con Oscar López Noé Para llegar a una cita con Rocky Valdés solamente tuve que timbrar en su casa en el barrio Crespo de Cartagena En cuestión de minutos me recibió esta leyenda del deporte colombiano Así, en bermudas, camiseta esqueleto y con esa desprevenida vida Y el despapajo propio de los costeños Después de un intercambio de palabras, algo así como dos rounds Comenzó esta entrevista que hoy se convierte en la última que haya brindado a medio de comunicación alguno Rodrigo el Rocky Valdés Su memoria la tenía intacta el Rocky Para él la pelea más difícil que tuvo fue con Benny Brisco Y precisamente cuando este cartagenero se convocó campeón el 25 de mayo de 1974 Derrotando al norteamericano por knockout en el séptimo asalto en los pesos medianos O sea, pelea fue lo mejor que ha habido en todo el departamento Que hemos peleado a título mundial Se fue la pelea más brava y la más fuerte que ha tenido Colombia se paralizó en medio de transistores de radio y televisores en blanco y negro con Rocky A la postre el segundo campeón mundial en este deporte en la historia que había abierto Kit Pambele Me cuidaba demasiado y peleé con mucha gente buena, con pura gente de Francia, de Estados Unidos Dos años después Rocky perdió el título con uno de sus rivales más duros, el argentino Carlos Monzón Posteriormente Monzón y Rocky tuvieron una revancha que llamaron la pelea del siglo Y aunque lo bloqueó el argentino, al final Valdés perdió esta pelea Pero esta historia tuvo otro desenlace Monzón se retiró del boxeo y el 5 de noviembre de 1977 el Rocky tuvo una tercera pelea con Benelisco El cartagenero recuperó el título por decisión en 15 asaltos Y en una próxima entrega el Rocky Valdés nos contará por qué fue uno de los pocos boxeadores colombianos Que no despilfarro su dinero y tampoco la gloria